Música Señores, las bullas del día. Mucha información, señores. Pero qué más información. Si ayer, ustedes se acuerdan que Héctor Elfá y Don Omar eran amigos. Luego que eran amigos se tiraron en una guerra. Daddy Yankee y Don Omar eran amigos. Luego de ser amigos, se tiraron. Lápiz Consciente y Toxic Crow eran amigos, ¿sabían? Y se tiraron. Pues anoche, digo, ayer en la tarde, alguien eran amigos y hubo una guerra lirical que había desde el domingo cuando vino la tiraera del rapero Leónel Fernández y ayer con su respuesta de Danilo Medina. Ay, Dios mío, qué mal parado. Si muchos consiguen un videito de algunos cortecitos, los que Danilo le digo, señores. Esperemos que Villalón busque algunos cortecitos de lo que Danilo. Señor Danilo no comió. Yo entiendo que Danilo se dio, se vio muy prepotente, el presidente se vio muy prepotente, muy desesperado para responderle a Leónel. Creo que debió tomarse un tiempecito a esperarlo. Vamos a ver si escuchamos un ching, un ching. A los que están vacilando y no quieren irse, díganle que se queden, que esta es su casa. Aquí caben todos, pero caben lo que se quieren quedar con sinceridad. No los que han ganado candidatura y le han aconsejado que no renuncie para que primero ganen y luego se vayan y renunchen con la candidatura que ganaron con el suporte de los hombres y las mujeres del partido de la liberación dominicana. Una de las cositas que él dijo. Bienvenida a Bella que no había entrado en el principio del programa. Bella, ¿qué te pareció el discurso improvisado del presidente? ¿Quién ganó esta guerra lirical? Leónel Fernando, Danilo Medina. Dígame Bella. Buenas tardes, Genesis. Buenas tardes, Méstor. Hola, hola. Buenas tardes a toda la gente que está en sintonía con nosotros. Mira, yo pensaba, en mi opinión, que Danilo estaba mudo. Desde 2012 Danilo no hablaba así. Ella habló. Hay que ver el poder que tiene Leónel de hacer hablar un mudo. No diga eso, que Genesis no es líder. Nunca habló del caso de Brecht. Nunca habló acerca del asesinato de Emily. Nunca habló porque cabe destacar que Marlene Martínez era un funcionario del PLD. Y Danilo me dijo... Del PRD, que era aliado del PLD. Sí, en ese momento. Y Danilo nunca. Nunca dio la cara. Y fue... Esta tragedia fue algo... Habló. Ah, pues son mudos. Yo pensé que él era mudo. O sea, sordo y mudo. Pero por lo visto escuchó y el poder que tiene Leónel es increíble. Una de las cosas que él dijo, yo lo escuché, fue cuando él dice, a él le duele que yo soy mejor presidente que él. Lo estoy haciendo mejor, dijo. Lo estoy haciendo mucho mejor. O sea, qué comentario que se vio como arrogante del presidente. O sea, presidente, yo creo que usted no debió caer a ese punto. Néstor, pero él se contradice porque ayer dijo que Danilo era la figura más importante. Todos los programas aquí se graban ahí mismo. Yo no soy una persona ignorante en decir la cosa. Yo le dije ayer que ahora que el líder del PLD era Danilo Medina, que Leónel fue líder. Ahora que fue, por tu vista que nunca. No, no, era importante, pero no más que Danilo. No más que Danilo porque míralo ahí. ¿Quiénes estaban en esa mesa? ¿Quiénes estaban ahí? El cuadro del PLD completo. Tanto así que aquí. ¿Sabes quién estaba en esa actividad? Feli Bautista. Que era la mano derecha, una de las manos derechas de Leónel. Ahora, yo lo que quiero saber es algo. A Feli Bautista no le conviene ni hablar. Ese video que presentamos ahí, que él dijo como los que ganaron candidatura y son de Leónel, como que eso va para ver a Abel Martínez. Porque Abel Martínez ganó candidatura y es de Leónel. Sí. O sea, va a ganar Abel después de esa y tampoco fue. Él le convertió en político y no fue. Él habla además que él no estaba en desacuerdo con las personas que querían hacer campaña o querían ser líderes presidenciales de parte deshonesta. O sea, le está dejando un mensaje, claro, y que apoya a todo el que quiera seguir en el partido de manera sincera y que quiera ganar con sinceridad. O sea, deja mucho que decir esto. ¿sabes lo que más me preocupó del comentario? Por cierto, vamos a ponerle Whatsapp y usted va a dirá ¿quién ganó la primera guerra lirical entre Leónel? Señores, pero mira, entre Leónel y Danilo. Es para decirle el comentario. ¿sabes lo que más me preocupó de lo que él dijo? Que él dijo que él va a ganar aunque sea con Gonzalo. ¿sabes cómo usted le puede dar una lectura a eso? ¿Ustedes sabían que cuando en la tirada yo a lo que no sabían ustedes aunque me vengan hablándome así yo soy una persona que tiro mi paginita a la izquierda soy profesor de ciencias sociales de términos y en el tiempo de Trujillo para que la gente crea que yo no hablo para que tengan una idea, ¿verdad? Una idea para en el tiempo de Trujillo cuando Trujillo era mandatario él no se colocaba él como presidente no ponía sus títeres él me dio a mí entender eso ¿sabes? él dijo como se dio el caso con él mismo en el 2012 y Leonel Fernández que la traición la está sintiendo Leonel aquí por eso porque sacrificó a Margarita oye como él lo dice soy yo ¿sabes? como que él va a ganar él pero a través de Gonzalo o sea que Gonzalo lo que va a hacer y tanto psiquiatra en el mismo evento dijo no, no hable a Gonzalo le dijo oye o sea que a pesar que Gonzalo gane la presidencia si Gonzalo gana la presidencia sigue siendo el mismo Danilo o sea sigue siendo él iba a ser del títeres va a ser manejado de Danilo Medina exacto como Trujillo manejaba a los presidentes así es el mensaje que él le da por eso yo digo que el presidente debió asesorarse un poquito mejor sus asesores debían decirle el presidente vamos a hacer un discurso esto no cuenta de asesoría un discurso mejor mira que pasa Génesis permiso eso se vio tan feo esa manera desesperante de arrogancia por delante Medina Medina Sánchez tan feo se vio eso como desesperado se desesperó como con con un pique interno que tú no esto que tú no lo otro como que el ser presidente aquí es el que sabe que tú te fuiste leonés porque soy yo y que sé y es un títere porque lo dijo anoche el que no es loco sabe que Gonzalo es un títere y Danilo Medina es que va a gobernar lo que me dio risa fue cuando él dijo lo que me dio risa fue también muchachos fue cuando él dijo que Gonzalo es un fenómeno ¿ustedes vieron eso? ahora yo no sé si Villalona tiene las imágenes no sé si se las pasé en el momento que hasta gracias a la sal fue que lo publicó en su cuenta de Instagram Villalona hay personas que estaban arriba que no eran parte del comité central gente con hijos al lado gente que no tienen nada que ver con el PLD que yo no sé qué hacían ahí no sé si fueron a ver el acto porque era una actividad solamente del comité político y el comité central y vi doña mujeres gente que no tienen nada que ver con el PLD ahí arriba no sé si fue para rellenar los espacios tú sufrirme para llenar o eso pero no entendí ese chino no entendí ese chino otra cosa que también vi cuando él dijo como que él no ayudó a Danilo en el 2002 que Leonel no lo ayudó a él en el 2012 yo creo que ahí usted estaba faltando la verdad como dijo ya en la antigua esta mañana porque usted muy bien sabe que Leonel y el grupo de Leonel se tiró a la calle por él o sea él lo apoyó independientemente lo apoyó o sea usted no puede decir que no ganó que no me quiso pues ya no él lo apoyó yo creo que ahí ahí usted creo que está faltando un poquito a la verdad y sacrificó que lo destacó Leonel sacrificó a Margarita quien es su esposa porque Leonel lo hizo muy bien se lo preparó bien redactado se tomó su tiempo lo grabó y todo a Danilo no Danilo se desahogó Danilo iba ganando primer round primer round quien ganó eso fue si porque Danilo se mató él mismo él mismo se mató primer round quien ganó Leonel o Danilo y usted ve ya ganó quien Leonel mira Leonel fue más profesional se podría decir políticamente hablando con su pique pero tranquilo con su pique pero lo manejó cosa que le faltó a Danilo parece un muchachito de barrio desesperado sin ofender al barrio lógicamente pero que ustedes saben que son un chisme de escuela que se dan él lo debió para mí él debía responderle a Leonel porque es cierto sí pero de una forma pasiva con altura hay cosas que Leonel dijo que eran mentiras ahora le faltó la altura para usted hacer una respuesta a Leonel Fernández usted debió pero un tiempo sus asesores debieron decirle miren y más aún suposición tenemos una llamada buenas tardes sí buenas ¿quién nos habla y desde dónde? ¿quién ganó el primer round? pongan la foto hola ¿quién nos habla y desde dónde? sí buenas ¿de dónde nos habla? hola ok dígame cuéntenos ¿quién ganó el primer round? ¿leonel o danilo? ¿quién ganó el primer round? ¿sabes que leonel habla bonito? danilo recordemos que lo que le está haciendo a leonel hoy en día fue lo que leonel hizo en el pasado a él sí es cierto tiene razón pero es la forma de los discursos ¿cuál de los dos discursos fue mejor? ok se cayó yo no yo no le estoy diciendo que lo que danilo dijo de verdad o mentira no aunque hay muchas cosas que uno sabe que están que están un medio disfrazados como dijo José Lalu pero es el discurso la forma en que el presidente se vio no era una forma correcta y no lo hizo acorde a su posición tampoco miren como dijo José Lalu ese hombre le dicen miren el discurso que usted va a decir dígalo ahora y ese hombre le va a cambiar muchísimas cosas porque eso fue improvisado ese hombre no planificó nada ese hombre lo que le dio fue para hablar eso fue un desahogo eso no fue un discurso discurso cuando tú planificas y traes esas líneas verdad y lo estudias aunque lo de Leonel puede ser mentira aunque lo que dijo que fue de ese verdad pero parecía más verídico porque o sea se tomó su tiempo si lo hizo con un contigo lo hizo con altura como todo un profesional más aún y creo que aquí a Danilo Medina le faltó la inteligencia y debió hacerle a su asesor la gente que lo asesoran él siempre vive callado entonces ayer como que no lo aguantó mi amor tú ves un globo cuando tú le pones el helio que tú empiezas a echar aire como un loco ahí explotas eso parecía a Danilo un globo con menos y presidentes de Géminos y Gracias por ver el video.